Caminamos raudamente hacia el día de nuestra consagración a San José. Es un motivo que nos debe entusiasmar para no decaer, para seguir con constancia nuestra diligente preparación. Día 27, Pilar de las Familias ruega por nosotros. Nos enseña Santa Teresa de Ávila, aquellos que son asiduos a la oración deberían, de una manera especial, apreciar la devoción a San José. No sé cómo alguien puede reflexionar sobre los sufrimientos, las pruebas y las tribulaciones que la Reina de los Ángeles padeció mientras cuidaba a Jesús en su infancia, sin valorar al mismo tiempo los servicios que San José le brindó al Divino Niño y a su Bendita Madre. Jesús, María y José aman a las familias. Sus tres corazones están muy preocupados al ver que las familias de hoy se desmoronan. El hombre moderno se ha distanciado de Dios intentando redefinir el significado de la familia. Como resultado, las tasas de divorcio han ido constantemente aumentando. La mayoría de las parejas casadas utilizan anticonceptivos, el aborto es legal y es socialmente aceptable que los niños crezcan con dos papás o dos mamás. La familia está al borde de un gran precipicio. En nuestros días, dice San Juan Pablo II, ciertos programas sostenidos por medios muy potentes parecen orientarse, por desgracia, a la disgregación de las familias. A veces parece incluso que, con todos los medios, se intenta presentar como regulares y atractivas, con apariencias exteriores seductoras, situaciones que en realidad son irregulares. En efecto, tales situaciones contradicen la verdad y el amor que deben inspirar la recíproca relación entre hombre y mujer y, por tanto, son causa de tensiones y divisiones en las familias, con graves consecuencias, especialmente sobre los hijos. Se oscurece la conciencia moral, se deforma lo que es verdadero, bueno y bello, y la libertad es suplantada por una verdadera y propia esclavitud. San Juan Pablo II tiene toda la razón. Dios estableció a la familia para hacer una escuela del amor. Algo hermoso, placentero y dador de vida, y el demonio y sus agentes quieren destruirla. ¿Cómo vamos algún día a poder revertir esta situación? ¿Cómo podemos regresar al orden? La única manera de lograrlo es presentando a la Sagrada Familia como modelo y sello de las familias. Cuando en la sociedad se encumbre y celebre a la Sagrada Familia, volveremos a conocer la santidad de la maternidad, el heroísmo de la paternidad y la bendición de los hijos. San José quiere ser el pilar de tu familia. Un pilar es un cimiento. Para que tu hogar esté firmemente asentado y sea inamovible, tu familia necesita a San José para que le enseñe la importancia de la oración, del respeto mutuo, de la pureza, la honestidad, el perdón, el amor, y lo más importante, a poner a Dios por sobre todas las cosas. San José ama a la familia. San José, el pilar de la familia, nos enseña la importancia de la maternidad y de la paternidad y de los hijos. Él es santo de la niñez y los años ocultos de Jesús. Él enseña al hombre moderno que la única y verdadera definición de familia es aquella que consiste en una madre, un padre y los hijos. La noción de la familia moderna es un engaño del demonio. La redefinición del matrimonio y de la familia causa la ruptura de la sociedad, de la cultura, de la moral y de los verdaderos valores familiares. En la persona de San José, los hombres pueden aprender lo que significa ser un esposo y padre. Deben sacrificarse por la mujer, los hijos y por el bien común. Para los hombres es un honor sacrificarse por los demás. La masculinidad y la paternidad se perfeccionan a través del amor, el sacrificio y la fidelidad a aquellos que han sido encomendados a su cuidado. El ejercicio de dicha masculinidad hace que los esposos y padres se conviertan en pilares de la civilización y se santifiquen. Un mundo lleno de hombres como San José renovará el orden social y la moral. Dice la beata Ana Catarina Emmerich vi a Jesús ayudando a sus padres en todas las formas posibles y también en las calles y donde se presentaba una oportunidad servía con alegría y gran disposición ayudando a todos. Le ayudaba a su padre adoptivo en su oficio y se dedicaba a la oración y la contemplación. Era un modelo para todos los niños de Nazaret. El Evangelio no registra una sola palabra de San José su lenguaje es silencioso. Honramos a San José el hombre que le enseñó a Jesús a hablar. Jesús debió hablar en un estilo similar a su padre terreno usando las mismas expresiones coloquiales y teniendo el mismo acento de San José. Sin embargo no tenemos ni una sola palabra de San José registrada en el Nuevo Testamento. Las acciones hablan más que las palabras. El silencio y humildad de San José son el fundamento de su grandeza. De todos los hombres que Dios pudo haber elegido para ser el padre terreno de Jesucristo Dios eligió a San José el más silencioso de todos los hombres. San José siendo el más grande de todos los santos es el más humilde y escondido de todos. San Pedro, Julián e Marte. Se podría pensar que para proteger este precioso tesoro el Dios Omnipotente lo habría equipado con rayos pero eso sería un error. José ve en sus brazos a un Dios fugitivo y lo sigue. Encuentra consuelo sólo en su sumisión y su confianza. Beato Guillermo José Chaminez Letanía de San José Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten misericordia de nosotros Santa María ruega por nosotros San José ruega por nosotros Noble Retoño de David ruega por nosotros Luz de los Patriarcas ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios ruega por nosotros Ferviente Defensor de Cristo ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia ruega por nosotros José Justísimo ruega por nosotros José Castísimo ruega por nosotros José Prudentísimo ruega por nosotros José Valientísimo ruega por nosotros José Obedientísimo ruega por nosotros José Fidelísimo José Fidelísimo ruega por nosotros Espejo de Paciencia ruega por nosotros Amante de la Pobreza ruega por nosotros Modelo de los Obreros ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica ruega por nosotros Guardián de las Vírgenes ruega por nosotros Pilar de las Familias ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos ruega por nosotros Patrono de los Moribundos ruega por nosotros Terror de los Demonios ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo ten piedad de nosotros Lo hizo Señor de su casa y administrador de todas sus posesiones Oremos Oh Dios que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Bueno muchas gracias ánimo nos encontraremos el próximo día para seguir nuestra preparación de consagración a San José Amén Amén Amén